La Liga Nacional de Básquetbol comenzará este sábado 4 de octubre con la participación de 12 equipos que representarán a 9 ciudades del norte y sur del país. Se competirá en formato todos contra todos en su primera fase y los 8 mejores clasificados accederán a la instancia de los play-offs, en donde se conocerán los protagonistas de la gran final, pactada entre el 30 de enero al 13 de febrero del 2015. Los clubes que lucharán esta temporada serán la Universidad de Concepción, Colegio Los Leones de Quilpue, Club Social Deportivo Colo-Colo, Universidad Católica, Deportivo Español de Talca, Club Las Ánimas de Valdivia, Municipal Puente Alto, Osorno Básquetbol, Club Deportes Valdivia, Abadeancud, Deportes Catro y CED de Puerto Amón. Este sábado 4 de octubre en el Gimnasio Monumental María Gallardo de Pilaucu, en Osorno, Osorno Básquetbol recibe a su clásico rival, Club Deportes Valdivia, de las 20 horas. Se espera un lleno este sábado en el Monumental de Pilaucu para ver el inicio de la Liga Nacional con Osorno Básquetbol como protagonista. Y este domingo, los hinchas del fútbol están llamados a concurrir al Estadio Rubén Marcos Peralta para apoyar al Deporte Esprovisal Osorno que, tras ganar de visita a Gasparín, se metió nuevamente en la pelea por un cupo al cuadrangular final de ascenso a la Tercera División A. Los dirigidos de Marcos Millape reciben al Deportivo Chimbarongo y están obligados a ganar para optar a esta liguilla a una fecha de la final del torneo regular. En la Tercera B, en Grupo Sur, el puntero es Gasparín con 10 unidades, Segundo Chimbarongo con 9, rival de Provincia Los Hornos, Tercero Los Toros con 8 puntos y último Tocopilla con 3 unidades. Los dirigidos de Provincia Los Hornos, de Marcos Millape, esperan que más de 2.000 personas lleguen este domingo al Rubén Marcos Peralta para apoyar a Los Toros ante Chimbarongo desde las 4 y media de la tarde. ¡Gracias!